Bueno, Andreas Mikkelsen para la Villa Deportiva NXTB, que me cuento un poco las sensaciones de estar muy cerca del triunfo acá en la edición 39 de Rally Mundial. ¿Qué es tu sentimiento de estar tan cerca de la primera posición? Sí, estoy muy feliz con el segundo lugar. Realmente he estado luchando de estar muy rápido en el último año, no realmente el resultado de buenos resultados. Así que este segundo lugar se siente muy bueno, en realidad. El segundo lugar. Mantener la velocidad y este año lo he logrado, así que estoy muy contento con el segundo puesto. ¿Qué le genera que haya sido uno o dos Hyundai acá en Villa Carlos Paz, siendo epicentro? ¿Qué es tu sentimiento de los primeros lugares Hyundai? Oh, eso es un resultado increíble equipo. Realmente esperamos que podamos hacer un 1-2 durante el año, pero ya ha sucedido en Argentina. Así que es un buen sentimiento de contribuir en ese modo a la equipo. Estamos contentos con el resultado del equipo y queremos ir contribuyendo a que el equipo siga ganando. Preguntale si le gustó el tema del callejero, el tramo número uno por segunda vez que se disputó acá en el centro de Villa Carlos Paz. ¿Te gustó el 1-1? El 1-1 que está en la calle, digamos. Sí, aquí en Carlos Paz. Sí, es un buen estudo. Muy difícil con el malo, muy deslizante. Fue muy resbaloso por el tiempo, pero sí, me gustó mucho, lo disfruté bastante. ¿Expectativas para lo que viene ahora es terminar los tres primeros del campeonato y luchar por el 1-1? Sí, si entiendo la pregunta correctamente, los próximos días fueron muy difíciles. Así que fue muy difícil de luchar por las posiciones topas, así que tuvimos... ¿Expectativas para lo siguiente? ¿He quiere saber si vas a luchar por el primer lugar? ¿En primer lugar? Sí, sí, o si estás feliz, solo... No, no me importa. Sí, sí, esto nos da buena confianza para el próximo Rally en Chile. Vamos a empujar para una victoria allí, para más buenos resultados. Así que sí, no nos paramos aquí.